Ahora que te encuentras tan lejos de mi, comprendo lo mucho que te quiero mi amor Me siento tan cansado de pensar en ti, de preguntarme donde estará San Lorenzo No me provoquen, miren las palmas, ¿sabio? Muy buenas noches Y espero que esta noche se divierta y me disfrute Me gusta cantar y cantar, hacer canciones que hablen de amor Para enamorados, tristes y alegres, que hablen siempre con la verdad Yo aquí estoy, estoy estoy, muy enamorado y soy muy feliz Y cuando estoy triste, busco la manera de sobrevivir Por eso, canta, 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 que yo te invito a cantar conmigo En esta vida, todos tenemos que vivir, que yo te invito a cantar conmigo Que yo te invito a cantar conmigo Y llego a esta especie, buscándonos, para que seas feliz ¡Santar, querida! ¡Más dele, que no hay una palma! Quiero que ven depth La glória ¡Celerma! ¡Sant tartanso! La. Но. Los escritos de San Lorenzo A ver, a dos caminos, por favor ¡San Lorenzo! ¡San Pedro! ¡Armoloya! Me gusta cantar y cantar Hacer canciones Y hablar de amor Ha enamorado Triste que a veces Y la de siempre Con la de la lluvia Yo no sé de mí Estoy en todo Muy enamorado Y soy muy feliz Y cuando estoy triste Busco la manera Y sobre mí Porque soy ¡Armoloya! 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 Todos tenemos Y que vivir En el que yo Con eso Canta, canta, canta Que yo te digo A cantar contigo Y cuando estés triste Busca amor Para que seas Feliz Oh, querida Quédate